El programa de las fiestas patronales de San Fernando de Henares ya está listo. La coordinación entre ayuntamiento, voluntarios, peñas y asociaciones vuelve a ser una de las claves fundamentales y este año en las fiestas participarán hasta 26 colectivos del tejido social de San Fernando. Del 28 al 31 de mayo el ayuntamiento ha previsto unas 60 actividades, entre las que destaca el Festival de Títeres y la recuperación del tradicional desfile de gigantes y cabezudos. Además los niños podrán participar en las diferentes actividades que organizan las peñas el sábado y el domingo. Durante fiestas animación por el pueblo, tambores, cada uno hace una panceta, una caldereta, varias cosas que da pie a que la gente salga a la calle a vernos. Aunque la estructura de los festejos es muy similar a la de otros años, el cierre al tránsito de la Plaza de España ha hecho que el lugar del pregón, los paseos y las orquestas deba trasladarse a la calle Rafael Sánchez Ferlosio. El casco histórico continuará siendo un referente en unas fiestas patronales en las que la música vuelve a ser protagonista. Al disco pub, la animación musical y las orquestas se unirán los grandes conciertos gratuitos. El viernes, Celtas Cortos dará el pistoletazo de salida a las doce y media de la noche en la carpa municipal que esté instalada junto al recinto ferial. Delincuentes el sábado y Fondo Flamenco el domingo a las diez y media también se subirán a este escenario a petición de los más jóvenes. Este año nos han solicitado un gisopero, Darmo, y además, también, en colaboración con la Concejalía de Juventud, vamos a tener a cuatro grupos teloneros que ensayan también en Animarte, que son 4K, Turbus y Feciera. Para un público más adulto, Víctor Manuel dará un concierto el 5 de junio a las nueve y media de la noche. Las entradas ya están a la venta por 14 euros y, vista la gran demanda vecinal, se instalarán asientos en la carpa municipal. Otro de los principales atractivos son los festejos taurinos que se celebrarán el fin de semana. Con algo más de 89.000 euros, se mantiene el número de espectáculos, entre los que destacan los encierros, el concurso nacional de recortes, en el que participarán 16 recortadores de reconocido prestigio, y la corrida de toros del sábado. A las seis y media de la tarde, la corrida de toros de la ganadería Juan Albarrán, para los diestros Francisco Rivera Ordóñez, Fernando Robleño y José Ramón García Checho. Yo creo que es un cartel también muy importante. Y para garantizar que las fiestas se desarrollen sin incidentes, ya hay preparado un dispositivo formado por voluntarios de Protección Civil, Cruz Roja, agentes de la Policía Local y Nacional y trabajadores municipales. En total, unas mil personas velarán por la seguridad durante unos festejos que han contado con un presupuesto austero cercano a los 350.000 euros, casi un 15% menos que el año pasado.